Estos serán dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Llorando en la esquina del mercado lo ataron y se les fue Cuando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo en mi mente Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Y el recuerdo en mi mente La llora es de tu amor de madrugada se oía el canto de los gallos y van a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del Pitalio su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba en las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis que le daré ese mezcal pa' que se sienta feliz que ahorita no mal llegar nos vamos a divertir cuando arrimaron al baile a bailar se dirigieron la muerte andaba en el aire ellos no la presintieron como le dijo su padre cuando del rancho salieron eran muchos los rivales viejos rencores surgieron rondando caldos jacales abrieron todos el fuego así matan los cobardes cuando los acosa el miedo un viejito solitario sin esperanza ninguna cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas en cuando va al panteón de vez en cuando y y y y Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música Música En las sombres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música Música En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Música Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan Ellos murieron a tiro Música Del lado norte los Pérez Del lado sur los García Música Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Música Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Música Ya ni la milpa florece El campo está abandonado Música Música Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando Música Nomás las mujeres quedan Y el odio las va matando Música Música En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Música Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Música Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Música Música Pueblito de mis recuerdos Música Donde perdí mi más grande amor Música Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Música Del corazón Música Por eso aunque yo esté lejos Música Nunca me olvido Música Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente Mi corazón Música Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Música Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño Su corazón Música Quisiera vivir con ella Y platicarle Y platicarle Mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor por otra Mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Música Aquel amor que es tan grande Así lo siente Mi corazón Música Música Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente Mi corazón Música Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Música Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño Su corazón Música Música Señores voy a cantarles Un corrido Verdadero Música Es la historia De un caballo Que se llamaba El jovero Música Música Los dos amigos Lo hicieron Un caballo De batalla Música Cuando robaban Los trenes El jovero Relinchaba Música Música En su lomo Se cargaba Mucho valor En dinero Música Del que robaba Martín Y su amigo José el güero Música Los soldados Al jovero Una tarde Lo mataron Música Cuando escapaba José De una cárcel De Durango Música Música Adiós pueblo De Durango Y también Vuelas se vi Música Música Se quedó Solo en lo oscuro Ya se va Panamini Música Música Ya con esta Y me despido Es muy triste De recordar Música El jovero Ya murió Ya no lo Irán Música 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 Dos coronas A mi madre Al panteón Voy a dejar Música Donde me paso Las horas Llorando Sin descansar Música Dos coronas A mi madre Es muy poco Para ti Música Madrecita De mi vida Quisiera Quedarme Aquí Música Cada Año Día De las Madres Es muy Triste Para Música Música Cada Año Día De las Madres Crece Más Mi amor Por ti Música Aunque Sé Que es Imposible Ya no Estarás Junto A mi Música Madrecita De mi Vida Nunca Me Olvido De ti Música Aquí Te dejo Estas Flores Dos Coronas Para Ti Música Recordando Los Momentos Que Tú Me Arrullaste A Música Madrecita Si me Escuchas En otro Año Vengo Aquí A Dejarte Dos Coronas Dos Coronas Para Ti Aquí Te dejo Estas Flores Dos Coronas Para Ti Recordando Los Momentos Que Tú Me Arrullaste A Música Madrecita Si me Escuchas El Otro Año Vengo Aquí A Dejarte Dos Coronas Dos Coronas Para Ti Música 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 Tu vida no me importa, tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Vas por nuevas tendas, perdiste tu furor Tú vas buscando amantes y yo buscando amor Más sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tengan compasión Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Música Tu vida no me importa, tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Vas por nuevas tendas, perdiste tu furor Tú vas buscando amantes y yo buscando amor Música Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tengan compasión Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Yo he nacido bajo el techo de un palenque Música 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 Me cubrí ese mantón azul bendito Que la virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Música Música Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Que si muere un palenque de favor Se me sepulta en una esquina Tinta roja que corre por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También este se escribió con plumas de un gallo fino En amores y en gallos no he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Porque el último arrebata Música Música Me voy para nunca regresar Música Al fin y al cabo Tú ya me pagaste mal Y si en la vida te traiciona algún querer Pues ya ni modo yo no te volveré a ver Tú bien lo sabes que te quise de verdad Y no lo niego que hasta me hiciste llorar Música Cuando decías que me ibas a abandonar Por ser tan pobre era todo y nada más Que seas feliz es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Música Que seas dichosa ya que yo no pude ser Música Música Que seas feliz es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Música Que seas dichosa ya que yo no pude ser Música 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 Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal Música La que burló mi querer Música En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Música A la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Luna que sales de noche Música Que alumbra sus pasos Y ves por donde anda Alumbra bien su camino Y que no tropiece Y que no tropiece Es lo que deseo Han pasado muchos años Y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo Y juro que mientras yo viva Recuerdo Recuerdo que fue ella de mi Luna que sales de noche Luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música 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 Han pasado muchos años Y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Música Rezando por ella yo vivo Música 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 Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros De Matamoros con rumbo a valle hermoso Se divisan las praderas y mis ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Música Adiós Adiós estados unidos Unidos me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Música Adiós, 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 adiós Y pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Música Adiós estados unidos Me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Música Adiós, 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 adiós Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Música 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 Música